¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? En agosto empieza a filmarse Love and Thunder La película de Taika Waititi, ¿vale? Y aquí me voy a detener un poquito Un inciso, ¿vale? Hey Jason, muchas gracias por la resuscripción Muchísimas gracias por el apoyo, tío Me voy a parar un poquito Porque leí un par de comentarios en Twitter Y la gente estaba muy curiosa, ¿no? Que estaban compartiendo un póster, un fanart No recuerdo quién lo hizo Ahora, ¿vale? Pero como del póster de la película, ¿no? Y la gente estaba diciendo Que iba a ser épica Que iba a estar brutal De la hostia Y cuando Taika Waititi Haya dicho públicamente en una entrevista Que iba a ser Más loca Que Thor Ragnarok Si te gustó Thor Ragnarok Esta te va a dejar loco ¿Vale? Así que no sé por qué la gente ¿De dónde se saca lo de No, es que va a ser épiquísima Va a ser increíble No, el director Ya ha dicho Que va a ser una locura O sea, que va a ser más loca Que la anterior Así que, ¿por qué? ¿Vale? ¿Alguien, o sea ¿Alguien me puede explicar Cómo nadie puede pensar Que esta película va a ser la hostia? O sea, como Thor Ragnarok Superhumor Jijijaja Ya está Yo lo único que pido A esta película Que sea entretenida Y que presente El personaje de Ángela Todo lo demás No me voy a enfadar Porque ya sé Lo que va a hacer Taika Waititi Así que Me da igual Vale Y vamos a A seguir ¿Vale? Estáis muchos Diciendo lo de los Globos de Oro Yo no puedo emitir eso Por... Eh, ¿eh, yo tú? Vikingo dice ¿Vas a ver los Thor and Thunder Sabiendo que va a ser más loca Que Thor Ragnarok? Sí Pues claro que voy a verla Pero los Globos de Oro Son terriblemente Aburridos Son aburridos A unos niveles brutales Si queréis podemos verlos Pero son aburridísimos, ¿eh? Van a dar premios A un millón de series Y de cosas Que no vais a verlas En la vida Porque no salen De Estados Unidos Luis Te voy a banear Por Spawn, ¿vale? Que lo sepas Que eres tú No diga eso Osman, tío Que no seas cabrón Como la matar Ángela Ahí, tío Cabrona Pues yo digo una cosa ¿Por qué tienes tanto interés En que veamos los Globos de Oro, tío? Yo digo una cosa Son aburridísimos Coño, lo vimos hace un par de años Y daban asco Aparte, ¿alguien sabe dónde los echa? Aldo dice The whole feed Mañana trailer de New Metals Ya lo sabemos, hermano Gracias Pero que vamos Que... Es que la última vez Cuando estuvimos viendo Los Erokenacuero Estaba yo asqueado Vivo aquí en directo, tío Daba un puto asco Hombre, vamos a hacer una cosa ¿Vale? ¿Tenéis el enlace Del Globo de Oro? Porque sin sequera Hay un enlace ¿Lo tenéis o no? Pero no, es que tampoco tengo ganas, tío Mira, paso a hacerlo Que es una gala de mierda En serio Es una porquería, colega Ya haremos vídeo mañana ¡Ay! Que ha ganado el Joker ¡Ay! Que no ha ganado el Joker Ya está Eso es lo único Lo único que se va a hablar mañana ¿Bueno? Ah, qué aburrido